Quería recordar Solo el momento, a veces le hace bien al corazón Sabes, entre tú y yo ya no hay misterios El tiempo lentamente me enseñó Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Sabes, ayer no más te di mi vida Yo te escribí a fábulas de amor Te amé por sobre el gris de los inviernos Con el último aliento de mi voz Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que el tiempo venga de sogar Pareces, alegría entre mis manos Me vas dejando solo y yo te muero de amor Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Yo inauguré el delirio de tus besos Te amaba en un ritual claro de luz Me fui a buscar del sol Me fui a buscar del sol Tu pensamiento Para ganar después tu plenitud Te quiero, te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Quería recordar Quería recordar Después morirme No puedo amanecer Tanta pasión En el amor no hay tiempos ni rencores Solo existen dos almas Tú y yo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Y a ti te amaré Por más que el tiempo venga de sogar tu piel Pareces, alegría entre mis manos Me vas dejando solo y yo te muero de amor Te quiero, te quiero, quería recordar Nunca te voy a olvidar ¡Ajul!